¡Primer round! La revancha en Tice Sports tan esperada de aquel gran duelo en San Lorenzo de Almagro Una de las mejores peleas de la temporada 2017 Y entiendo que fue la mejor definición del campeón Welter Que está en una categoría difícil en el campo mundial El recibimiento y la salida de Barrio Nuevo son de un ídolo De un ídolo popular de Catamarca De Salta, de la zona norteña, del noroeste Una multitud está acompañando con el apoyo de Catamarca De Maxi Rivera, de Marcelo Rivera, del gobierno de Catamarca Este es Estela, experimentado árbitro para el combate En la pelea anterior Mario González había sido el referee del combate En San Lorenzo Sexto ubicado en el Consejo Mundial de Boxeo César Barrio Nuevo en el peso Welter Keith Turman es el campeón Señoras, señores Llegó el momento, la revancha en Tice Sports Boxeo de primera Barrio Nuevo, Verón 2 Un buen perjado Un buen perjado El color Estaba dejando el color de los pataeros de los boxeadores No me dio tiempo ni decirle el color de Verón El de azul fue a la lona y es Verón En un suspiro Barrio Nuevo Va la joya va Va la joya va Tremenda mano para lanzarlo a la lona Verón Se habrá recuperado el Chucky Muy bueno Estará bien el Chucky Muy bueno En la primera mano lo lanzó a la lona Barrio Nuevo Que tiene una pegada tremenda Tiene un andar violentísimo El campeón argentino Muy certero con el cruzado de mano derecha Alto, alto Alto, dice el árbitro Qué buena mano Lo están poniendo orden al rincón de Barrio Nuevo Acusa un golpe Verón Vamos a ver si Verón Está curtido Está grande para superar Para capear el temporal Genial Lo lanzó a la lona de una mano Justa, certera, abierta Barrio Nuevo Lo agarró frío Falta la mitad de la primera vuelta Claro Muy bien No está bien No está bien Verón Entra en la calecita En la ruleta En la pelea Con la derecha Lo está dobleando En el samba de Catamarca Está Verón Le mueve el piso Barrio Nuevo lo va a buscar Lo quiere eliminar Una vuelta Está tremenda la joya Aguanta pies firme Verón Le pone el corazón Verón Pero las manos son de Barrio Nuevo Otra zurda derecha a la lona Se acaba acá Se acaba acá Lo demolió Lo deglutió en una vuelta Lo dejó gateando Barrio Nuevo Una definición histórica Tremenda Y la distancia Ni la distancia Ni el estudio del momento Terminar la faena No cao uno efectivo Para César Miguel Barrio Nuevo Estamos viendo Nosotros en pantalla la repetición Y Adrián Verón Está en el rincón Tratando de recuperarse De una caída letal Lo dejó mal Esa sensación que yo tuve En la nota Lo cauto y lo sereno De Barrio Nuevo Y el nerviosismo de Verón Se pudo reflejar Esta noche En tan solo un asalto Ni siquiera Llegamos a los tres minutos Pero Azoni Nos contaba De que colores Estaban vestidos Estaban vestidos Los boxeadores Esperábamos una pelea Fantástica Y nos encontramos Con una definición histórica Un pedazo de definición Si para muchos La definición De El 2017 Fue La de Barrio Nuevo Verón Habrá que hacer Mucho mérito Para superar Este nocau En el plano local Para el 2018 Esperamos Que se recupere Verón Para el fallo De combate Está sentado Todavía Verón El médico Atiende a Verón Su padre Le saca los guantes Es la gloria Y el drama Todo En el cuadrado De Catamarca La efervescencia De las tribunas La revancha Ante y Sport Escuchá Catamarca Escuchá Escuchá Este clamor Popular Traigan el welter Que quiera Dice la joya Y acá El saludo La honra De Verón El honor De Verón Y de Barrio Nuevo Que refrescaron Al boxeo argentino Que provocaron El reverdecer En esta saga De dos promotores Que Dijeron Sí Vamos con lo nuestro Que se enfrenten Y este es el pulgar Que hay que levantar Fallo de combate Ganador Por knockout A los dos minutos 11 segundos Del primer round Y se consagra Campeón Latino Volter Y sostiene Título Argentino Volter El hombre De Valle Viejo Catamarca César